Suma o resta Suma o resta Que de ti me enamoré Suma o resta Lo que ayer te perdoné Que según mis cuentas Yo pagué intereses Y tú en cambio nada de mí Te mereces Pasarás tu vida Sumando y restando Y cada minuto Mi amor recordando Pasarás tu vida Con otras gastando Lo que yo en caricias Te fui acumulando Suma o resta Suma o resta Todo el tiempo que invertí Suma o resta Que tu estafa La encubrí Que según tus cuentas Yo vivo en pecado Pero tú a mi amor Suma o resta Que tu estafa La encubrí Que según tus cuentas Yo vivo en pecado Pero tú a mi amor Pero tú a mi amor No te estoy Gracias por ver el video.